Bien aquí en mi corazón, siento a veces como una aflicción que me ataca y resta así toda la esperanza que quedaba en mí Miro a mi entorno y siento soledad, aún habiendo gente alrededor y percibo que el lugar mejor es estando junto de quien es mayor Calma mi alma, descansa ahí El Padre está cuidando de todo para ti Descansa en los brazos de quien te quiere bien El Padre no desprecia el clamor de nadie Sosiega, entrega, espera Estará todo bien, todo bien Bien aquí en mi corazón Ya no siento más esa aflicción En el suelo me voy a postrar Porque ahora mi alma te quiere adorar Mis ojos se elevó al cielo Y recuerdo que Dios es fiel Es de ahí que el socorro viene Porque su cuidado va más allá Amado de mi alma Descanso en ti Tu refrigero es todo para mí Tú tienes el dominio De todo en las manos Y sabes el anhelo De mi corazón De mi corazón Sosiego Sosiego Entrego Espero Que estará todo bien Todo bien Sosiego Entrego 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 Espero Estará todo bien Todo bien Todo bien Calma mi alma Descansa ahí El Padre El Padre está cuidando De todo para ti Descansa en los brazos De quien te quiere bien El Padre no desprecia El clamor El clamor de nadie Sosiega Entrega Espera Estará todo bien Todo bien Todo bien Sosiega Entrega Espera Espera Quiets Estará todo Todo bien Todo bien Carmajima Queda Errame Gracias por ver el video Gracias por ver el video